Bueno, primero que todo la Defensoría, un ente con 20 años de existencia en Colombia, es una unidad especial dentro de la DIAN con unas virtudes bien interesantes. Es un cargo nombrado por el señor Presidente de la República, de una terna que presenta la Comisión Mixta de Agremiaciones, con una misión fundamental y es cuidar los derechos de los contribuyentes y de los usuarios aduaneros en Colombia, y con otras alternativas como la orientación, el tema de capacitaciones, y eso estamos hoy haciendo a nivel nacional y hoy específicamente acá en Facatativá, participando en este foro con autoridades municipales. Tenemos 37 alcaldes con los que queremos conversar, contándoles las ventajas que tiene la Defensoría para efectos de todos los contribuyentes de sus municipios y llevar esa información para que llegue de buena mano a los contribuyentes en cada uno de los municipios y en las ciudades y que puedan acceder al servicio. Bueno, muchas personas desconocen esto en la DIAN. ¿Cómo se puede llevar a cabo y conocer estos beneficios, aparte de esos talleres que se están realizando? Bueno, importantísimo, vía redes, hoy con la modernidad, desde la tranquilidad de sus hogares, vía internet en la página www.defensoriadian.gov.co, vía Twitter en arroba Defensor DIAN, arroba Defensoría DIAN, permanentemente estamos sacando piezas con información sobre las temáticas que se desarrollan alrededor de la DIAN, los temas tributarios y los temas aduaneros, hoy con todo el tema de la Ley de Crecimiento Económico, la 2010. En esa página pueden encontrar los links específicos, si ustedes quieren orientación, si tienen un tema de una queja por alguna situación que se haya presentado en la DIAN, ahí pueden acceder, presentar sus solicitudes de veeduría y inmediatamente les estaremos contestando. Igualmente, en Bogotá, estamos en el piso 12 del antiguo edificio BCH, al lado del Museo del Oro, en el Parque Santander, piso 12, ahí está la Defensoría Nacional, en nueve ciudades alrededor de Colombia, Villavicencio, Medellín, Cali, Valledupar, Villavicencio, estamos en varias ciudades. La ley nueva trae una gran ventaja para los colombianos, y es lo que digo yo, fue un gran regalo, porque permitió el crecimiento de la Defensoría. El artículo 140 en la Ley de Crecimiento nos permite subir de 6 delegados nacionales a 14 delegados nacionales y subir un poco la planta para poder dar un mejor servicio, porque éramos muy pocos, éramos solo 26 en la unidad, hoy queremos subir por lo menos a 50 para tener más gente en las regionales y poder dar un mejor servicio. ¿Cómo se protegen los derechos de los usuarios que constantemente están en el tema de las aduanas nacionales? Bueno, gran pregunta. Cualquiera de los procedimientos que se lleven frente a la Defensoría nos implica un proceso de investigación, hacemos una revisión muy profunda de la situación desde el lado jurídico, desde el lado de la norma tributaria de Aduanera. Cuando tenemos eso investigado e identificamos que puede haber un riesgo de vulneración, con ese estudio vamos donde el funcionario odián y hacemos un proceso de cooperación y de coordinación. Y ese funcionario se concientiza de la situación, encontramos las soluciones y damos un cambio para el contribuyente de modo que pueda solucionar su situación en la DIAN. Nosotros trabajamos mediante un mecanismo que se llaman recomendaciones. Cuando son al nivel del director general de la DIAN se llaman recomendaciones estratégicas o recomendaciones de gestión cuando van a cualquier funcionario. Nuestra cobertura nacional en todo el país es una gran herramienta. La gente no la conocía, dicen que era uno de los secretos mejor guardados de la DIAN. Yo creo que ya hoy no, tenemos un crecimiento en estos siete meses que he estado en el cargo. Pasamos de 22 mil personas que entraban a nuestra página mensualmente a más o menos 230 mil entradas. Eso es un crecimiento del mil por ciento. Quiere decir que los colombianos ya están entendiendo que existe la Defensoría, que tiene una gran herramienta para la ayuda y están accediendo al servicio.